Nos encontramos entusiasmados por la primera edición en Perú del programa Conductoras liderados por Scania. Estamos orgullosos de marcar la pauta en la promoción de la diversidad de género en la industria del transporte. Nuestro objetivo es potenciar sus habilidades y oportunidades en un campo laboral tradicionalmente dominado por hombres. El programa Conductoras ofrece una beca integral que cubre los gastos de formación especializada. Esto representa un paso crucial hacia un futuro más inclusivo e equitativo en la industria del transporte en el país. La malla curricular de Conductoras ha estado partida en distintos módulos. El primero estaba orientado, lógicamente, en la parte teórica. La segunda parte estaba compuesta ya por la parte práctica, donde las conductoras han podido percibir de primera mano, experimentar de primera mano lo que es la conducción en buses Scania. El tercer módulo ya fue profundizar un poquito más en el análisis de los resultados de la conducción que habían realizado durante sus partes prácticas, sino que además reciben consejos de conducción para mejorar la performance. El programa Conductoras es un testimonio fiel de nuestro compromiso como negocio responsable cuando hablamos de diversidad y de inclusión. Tener la teoría en sí, tener el libro, tener a grandes ingenieros, a grandes personas que te están enseñando, puntualizando algunos temas que ya tú sabías, pero no sabías el contexto. Es algo muy lindo. Hay empresas como Scania que apuestan por nosotras. Nos ha tratado como unas princesas. Bueno, hemos aprendido bastante de cosas nuevas, ¿no? Que como empresa está trayendo Scania, ¿no? Lo que es la modernidad, la conectividad. Con la magnitud que tiene Scania, pues va a cambiar el pensar de muchas empresas, de muchas personas y de muchas mujeres también. Conductoras ha venido al Perú para quedarse. Esa ha sido nuestra primera edición. Estamos convencidos que la diversidad y la inclusión es un camino para generar un mundo más equitativo. En Scania conducimos la equidad inspirando el cambio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video